El alma. Casi no te he nombrado el alma, porque es un estudio que ha ocupado demasiado la atención de los hombres. El alma es ese fantasma que a veces aparece y asusta. Es también la sede de las emociones. El alma del hombre habita lo que llaman el plano astral. Lo habrás oído nombrar mucho. Las fuerzas que rigen ese plano son llamadas psíquicas. Es el reino de las experiencias fenomenales como el espiritismo, la mediumnidad, ciertas manifestaciones magnéticas, etc. Es un plano muy ameno, muy distraído, muy interesante, pero también aterrador, a veces. Pocos de los que se dedican a estudiarlo, deslumbrados por sus manifestaciones misteriosas, pasan de allí. No adelantan ni espiritual ni materialmente, a pesar de que todos viven bajo la ilusión de estar en la verdad. Jamás ningún estudiante del plano astral es feliz, ni sano de cuerpo, ni rico. No logran dominar sus problemas ni sus defectos. Sus conceptos son negativos y ven el mal como el resto de los ignorantes. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Para resolver sus problemas los verás consultando con las almas de los muertos, corriendo a consultar a las personas que leen la mano, tiran las cartas y predicen el futuro. Estos espíritus, o almas descarnadas, siempre son del mismo grado de evolución del que las llama, pues no se puede atraer, ya lo sabes, sino lo que sea igual a la propia conciencia. Generalmente los consejos que reciben son contradictorios, de acuerdo con la opinión del espíritu que lo está impartiendo, y llevan a sus víctimas de la confusión al desastre. Las personas psíquicas, estudiantes del plano astral, tratan de asombrar a los demás con sus conocimientos misteriosos y que rara vez les es permitido revelar. El psiquismo termina por enloquecerlos, porque sin la guía del ser divino y la verdad, el plano astral se convierte en un laberinto sin salida. A ese plano se refirió Jesús cuando dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque la puerta es angosta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. La puerta angosta, que, sin embargo, se abre a la amplitud de la vida mira hacia el ser divino, pues mirando al bien se produce el bien. Mirando siempre hacia la sombra no se manifiesta sino sombra. Por sus frutos los conoceréis. En Génesis capítulo 30 versículo 30 aparece este axioma, por sus frutos los conoceréis, está simbolizado en el siguiente relato. Después de haber servido a Laben, al padre de su esposa, durante muchos años con toda eficacia y lealtad, y no haber recibido ninguna recompensa, Jacob le pidió a su suegro que le diera un salario. Laben le preguntó que te daré, y Jacob le contestó, aparta de tus reces todos los machos cabríos listados y manchados y todas las cabras salpicadas. Estas y la cría que salga listada, manchada y salpicada serán para mí. Los blancos y los negros serán lodos los tuyos de hoy en adelante. Laben con vino y separó las bestias. Jacob entonces cortó varas de álamo, de avellano y de plátano oriental. Descortezó en ellas listas de manera que apareciera lo blanco de abajo contrastando con lo que les quedara de cortés oscura y las echó en los abrevaderos de las reces de Laben. Estas tenían que mirar la vara cada vez que bebían el agua en que flotaban, y la cría que parían salía también manchada, listada y salpicada. De esta manera aumentaron sus rebaños en cantidades extraordinarias. No se trata aquí de una lección de moral, sino de exponer la ley a la manera bíblica. De lo que se mira, se reproduce. El ser astral es humano. El alma humana es la que se gradúa al plano astral y es la que acude a las sesiones espirituales. Conserva aún sus conceptos intactos y no sabe ver ni juzgar de otra forma, sino de acuerdo con lo que ve. Tú que estás buscando la luz y que tal vez eres miembro de alguna secta u orden de las que se llaman espirituales, observa el fruto de tus maestros y dirigentes. Padecen de enfermedades y achaques. Mueren tuberculosos o de cáncer. Piden de limosnas o exigen contribuciones determinadas o condenan el dinero. A menudo sufren de la calumnia y la persecución. Por sus frutos los conoceréis. Ignoran por completo el significado de las leyes básicas. Sus conceptos son tan errados como los tuyos. ¿Qué te pueden enseñar? ¿Ostentan títulos altisonantes de suprema autoridad? Jesús dijo, no llaméis a nadie padre, pues uno solo es tu padre, que está en el cielo. ¿Llevan vestimentas impropias de la época en que vivimos? Están viviendo aún en el pasado remoto. En la era precristiana cuando la moda en los hombres era la bata y el manto. Sus ideas están en esa era. No han avanzado un paso. ¿Restringen la libertad de acción de sus discípulos? ¿Prescriben unos alimentos o imponen otros? Ignoran hasta las enseñanzas del que dicen seguir. No es lo que le entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por su boca. No tienen nociones de ciencia alguna. ¿Qué clase de maestro es el que ignora el principio de vibración, tercera de las leyes de Hermes, el más conocido y popular de los iluminados de la antigüedad? Por sus frutos los conoceréis significa que por sus problemas, sus achaques, su pobreza, o sea, su manifestación, podrás juzgar cuáles son sus conceptos. Sus libros y textos subrayan el castigo, la amenaza, el peligro, inspiran angustia y temor. El capítulo 23 de Mateo Evangelista transcribe las palabras de Jesús tocante a estos individuos. Los llama falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, más por dentro son lobos rapaces, y repite, por sus frutos los conoceréis. No se cogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Hay sectas que irradian bondad y amor al prójimo. Su intención y buena voluntad son inmejorables, pero muestran una crasa ignorancia de los principios básicos de la creación. Algunas no comen carne, alegando que la carne animal ensucia al hombre con sus vibraciones impuras. No tienen conocimiento alguno de la naturaleza de estas vibraciones y sus frecuencias. Ya tú sabes que el pensamiento puro no puede recibir al impuro y lo que es más, lo neutraliza o lo transforma, como la luz a la sombra. Una de las pocas maneras que tiene el animal para adelantar rápidamente en su evolución es la de servir al hombre. Cuando la oportunidad de servir se le presenta a un animal, el espíritu que rige a toda su especie se estremece de dicha, porque al avanzar un ejemplar del grupo, avanzan todos los que vienen atrás hacia el plano humano. La naturaleza animal del hombre requiere el alimento animal en todos los grados carnívoros. El pez grande se come al chico, hasta que llega el momento en que el hombre es guiado por su ser divino. Para entonces el deseo y la necesidad de comer carne animal desaparece automáticamente. No hay que forzar, no se puede, es contrario al plan universal. Los excesos se normalizan con sólo mirar la verdad del ser con mayor frecuencia. Mientras más rudimentaria es la conciencia, más se necesita del sacrificio para adelantar. El hombre que se ve obligado a matar un animal para beneficio de una colectividad, lejos de cometer un crimen le brinda una mejor oportunidad desde dentro del reino animal. Es la ley de los mundos inferiores. Cuando un hombre da muerte a una bestia feroz que esté amenazando a un pueblo, digamos cuando mata a una serpiente venenosa que esté arriesgando la vida de unos niños. Cuando extermina las plagas que destruyen los árboles frutales o las plantas, cuando extermina las abandijas que invaden las casas y atormentan a los humanos, no está cometiendo crímenes sino beneficio a todos, humanos y animales. Los animales no tienen conciencia. Sólo poseen el instinto de reproducción. Las abandijas, por ejemplo, siguiendo su ley se propagan demasiado. El hombre tiene el deber de hermano mayor de vigilarlos y controlarlos. Cuando el hombre alcanza la conciencia espiritual ya no tiene que matar ni atrae ninguna plaga. Más, para ahuyentarlas de su casa, basta con hablarles y dirigirse al espíritu que rige al grupo. Yo misma he presenciado ese milagro. He visto a un metafísico avanzando deshacerse de unas cocarchas y unos mosquitos que entraron a su casa. Hermanos, dijo dirigiéndose a los espíritus del grupo, velen por sus pupilos. Están en desarmonía. Mi casa no es el medio apropiado para ellos. Luego hablándole a los animalitos, dijo, váyanse bichitos. A mis ojos asombrados, vi a las abandijas detenerse inmóviles un instante como recibiendo onda y luego salieron despavoridas. Los miembros de las sectas que mencionábamos ignoran todo lo que estás leyendo tu ahora. Se debaten en el plano astral, o mejor dicho, en la fase negativa del plano, porque como todo en la creación, ésta tiene sus dos fases. El alma es astral y es la sede de los sentidos y las emociones. Sin éstos la vida valdría poca cosa, pues no podríamos sentir ni apreciar el arte, la belleza ni la música. La diferencia será la del cine mudo, antiguo, comparado con el moderno, con su colorido, su sonido y su técnica asombrosa. Los sentidos y las emociones deben ser cultivados como se cultiva un talento, pues también son dones divinos. Por ningún concepto se les debe menospreciar, negar o rechazar. Se les debe ajustar y equilibrar. Y esto se logra elevando el pensamiento al ser divino y a su verdad cada vez que sea necesario. Los excesos, la emotividad y el sensualismo los regula él, como no podemos nosotros con nuestra débil voluntad. Reprimir, frenar y frustrar nuestras emociones y renegar de ellas y de nuestros sentidos, sin apelar a la verdad del ser divino, es atrofiarlas y hasta destruirlas. Es matar el alma o herirla y enfermarla. Cuando esto sucede se retrobrada el ser humano al plano animal o pasa varias vidas tratando de recuperarlas. Hay sectas que enseñan que para poder hacer contacto con Dios hay que prepararse, hay que adoptar posiciones complicadas y enfocar la mente en algún sitio del cuerpo tal como el entrecejo o la base de la columna vertebral, y luego pronunciar una palabra mágica. Todo eso pertenece al plano astral y logra comunicar al ser únicamente con las fuerzas psíquicas del plano astral. Lo que están pensando es en la posición del cuerpo, el entrecejo, la base de la columna. No están pensando en Dios. No están haciendo contacto con el ser divino. La Biblia dice que Dios está presente y esto hay que tomarlo en serio y tal como suena. Dios está en todo, en todas partes. Está presente en ti y en todo lo que te rodea. No es preciso buscarlo como se busca a una aguja caída al suelo. El Salmo 46 dice, callad y sabed que yo soy Dios y es todo lo que hay que hacer. Saber lo presente. Pensarlo. Se contacta a Dios pensando en él. Nada más. Practicando la presencia de Dios es como se llega a verlo, sentirlo y acercarse a él, tal como practicando en el piano se llega a virtuoso. Los fantasmas y las apariciones que se ven en las casas muy antiguas son los cuerpos astrales de personas que vivieron allí. Desalojados de sus cuerpos físicos, sus mentes continúan viviendo en el pasado y no se pueden desprender de él. No están conscientes de lo que los ven. Viven la vida y ven la casa como era cuando ellos estaban entre los humanos, con todos sus conceptos intactos. Son siete los planos o estados de conciencia. Cada plano comprende siete subplanos. El hombre va avanzando de uno a otro con cada expansión de su conciencia. El plano mental es el estado de conciencia superior al plano astral. Luego le sigue el plano espiritual que es el más alto que podemos conceptuar. Conocemos muchos de los ascensos que se adquieren en este plano, pero para nuestro propósito no es útil entrar a enumerarlos. Aquí estamos estudiando el plano mental y el espiritual, o sea, las leyes que rigen para alcanzarlos aquí mismo en la tierra.